Esta es la B360M Bazooka, la verdadera placa base gaming asequible de MSI. Al igual que sus hermanos mayores, viene con un diseño mejorado PWM y disipador de calor para asegurarse de que sea perfectamente compatible con procesadores Intel de octava generación. Coincidiendo con el estilo del disipador de calor, tiene un tema militar y viene con componentes altamente preparados y Steel Armor PCI Express. También viene con características gaming únicas, como Audio Boost para una mayor inmersión de audio y por supuesto una ranura M.2 para SSD rápidos basados en NVMe. Tiene varias conexiones que admiten múltiples ventiladores en modo DC o PWM, los cuales podrás controlar a tu gusto. Viene con Core Boost y DDR4 Boost, asegurándose de que cualquier CPU memoria funcionará perfectamente. 6 puertos SATA, 5 puertos USB 3.1 en la parte posterior y otros más en la parte frontal. Y para la salida de vídeo incluso tiene HDMI y DVI. Realmente hacen que la B360M Bazooka sea una placa base totalmente asequible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!